A ver, cambió totalmente el objetivo, ¿no? Rompamos el objetivo de ser semifinalistas de la Copa América. No existe más este objetivo, Aldo. Por supuesto que la intención y como siempre es llegar a un torneo y tratar de hacer historia y hacer lo mejor posible, pero hoy el objetivo de la selección mexicana se llama Proyección 2026. Es decir, la cabeza está puesta en el Mundial, no tanto en la Copa América, donde se buscará hacer un gran desempeño, se buscará hacer un buen papel, pero lo más importante, Maffer, es que los jugadores empiecen a tomar experiencia, muchos jóvenes, ¿no? Hablamos de un Malagón, que a lo mejor ya lo vimos bicampeón con el América, pero que con la selección todavía no tiene esa experiencia, tendrá que empezar a asumir ese rol. Un Santi Jiménez, que hasta hace algunas fechas FIFA se peleaba, es el lugar con Henry Martín, hoy es el titular indiscutible. Un Edson Álvarez, que por más que ya tiene dos Mundiales, hoy ya es el capitán, tiene otro tipo de compromiso. Hoy creo que la apuesta de la selección es dar experiencia a estos futbolistas, más allá de pensar en el resultado, pensar en el 2026. Sí, y dicho por el propio Jaime Lozano, y el duelo de Avino el 10 de mayo, ¿no?, cuando dieron la lista. No importan los resultados en este momento, lo que queremos es probar a estos jugadores. Y en cuanto a quién le ha llenado más el ojo a Jaime Lozano, durante la semana previa al partido contra Bolivia, pues se manejó mucho, que los cuatro refuerzos eran quizá los tres jugadores de campo, no tanto Julio González, los que iban a quedar fuera. Y cuando hablamos con Jaime nos dijo que era todo lo contrario, que tenía mucha duda, que sobre todo Jordan Carrillo le había volado la cabeza al verlo trabajar, el ver todo lo que había tomado de experiencia en Europa. Y después del partido, sí dejó muy en claro que aunque le habían echado la mano haciendo la lista de Copa América más grande, elevándola a 26 jugadores, pues que iba a ser muy difícil para él terminar de elegirlos, porque hoy por hoy está muy contento con todo lo que ha visto de ellos. Sí, por ahí Montaño también le ha gustado mucho, pero honestamente, Mafer, yo sí creo que tres de los cortados son los que están justamente ya hoy en Denver, Alexis Peña, Andrés Montaño y Jordan Carrillo. Por más que sí les ha llenado el ojo y les ha gustado, yo veo complicado que ellos tres se alcancen a subir a la Copa América. No así Julio González, que solamente tiene tres porteros, entonces Julio está ya más que puesto en el torneo continental.